muy muy buenos días bienvenidos cómo están bueno aquí yo les tengo una sorpresa que se me asomó antes de tiempo pero me esperan un momentico porque ya se las voy a presentar como se merecen cómo estamos como amanecimos aquí nos vamos conectando poco a poco y empezamos a recibir esos saludos para iniciar esta mañana con la mejor energía muy muy buenos días cómo están cómo amanecimos quedó por ahí el día de ayer una clase de rumba carnaval de barranquilla para que para que vuelvan la visita y si no la han hecho la gano y también después de esta clase cómo se encuentran listo queremos escuchar los leerlos listo entonces aquí con los brazos abiertos en este inicio de semana les voy a presentar a un gran docente que nos va a acompañar el día de hoy y es johan rodríguez un aplauso para él aquí los voy a dejar con él él va a saludar los va a abrazar desde la distancia más barcel muchas gracias por la bienvenida para todos buenos días saludos para cristina lady carolina buenos días bienvenidos a esta súper clase que vamos a tener el día de hoy un circuito muy especial para que compartan en pareja entonces vamos a ir hablando un poquito más a detalle más adelante sobre el tema una clase que va a ser fantástica para todos así que súper bienvenidos cómo te encuentras marta lucía muy buenos días saludos cómo estás miriam bien juiciosa sandra liliana qué tal cómo amaneciste owi como siempre muy muy juiciosa lady carolina cristina mendoza buen día y en pareja cuéntenos hoy es entrenamiento en circuito encontraron pareja pudieron concretar la cita sí o no cuéntanos ahí en este momento y mientras nos cuentan si tienen parejita o si están solos tranquilos dios no me tocó solito me dijo que no no pasa nada no pasa nada entonces mientras mientras nos escriben si tenemos pareja de trabajo bien vamos hablando del objetivo de nuestra clase entonces el día de hoy vamos a entrenar por circuito va a estar muy muy fácil listo no se afane trabajos en pareja compartidos pero igual si estás solo pues trabajas ahí vamos de la dirección pero vas trabajando cada uno de los ejercicios tal cual vale no te afanes no te preocupes y eso es uno si estás solo no pasa nada si estás acompañado mejor porque aquí yohan nos va a contar algo bien interesante así es marce bueno hoy tenemos un factor motivación que es súper importante así que vayan pensando en algo como esto un premio que los estimule que los lleve al máximo a lo mejor de ustedes en este entrenamiento y en cada uno de los ejercicios entonces algo que los motive vayan pensando de una vez que podría hacer no sé si estás muy juicioso con tu entrenamiento muy juiciosa con tu entrenamiento y además con tu alimentación entonces sabes que te gusta algún postre o algo muy especial de alimentación bueno te puede estar dando un gusto el fin de semana pero que tú definas qué es ese algo qué es ese algo que tú vas a elegir para ese fin de semana que te va a premiar por ese esfuerzo tan grande que va a hacer en este entrenamiento y no sólo eso sino que si estás en pareja puedes hacer justamente esa competencia ¿listo? entonces que el que haya hecho el mayor esfuerzo o el que haya dado lo mejor de sí en su momento que ya les vamos a estar contando más adelante bien de qué se trata entonces ahí van seleccionando quién quién se va a llevar ese gran premio bueno por ahí alcance a leer varios les dijeron que no oiga qué tal les incumplieron la cita de el entrenamiento terrible no? Johan no me confió vea llegó yo sí llegué madrugué madrugó entonces vamos a dejarlos ahí ahí Fernando por ahí está conectado y listo no importa si estás solo ya sabes solo es pero con energía sí solo es pero con energía vamos a iniciar nuestro calentamiento los voy a dejar con Johan de una vez aquí pasas al centro y listo nos fuimos primero calentamiento ok fase de calentamiento entonces vamos a separar piernas si quieres y cómo quedamos bien alineado si quieres hagamos un poquito más adelante listo entonces vamos a iniciar con punta de pies fase de movilidad en este calentamiento asegúrense de tener muy presente desde el comienzo si tienen alguna lesión o patología listo para que no se vayan a lastimar ok vamos a empezar a mover los hombros hacia atrás grande ese movimiento atrás eso es ok unos segundos y atrás vamos a llevar los talones arriba flexionamos eso muy bien momento si estás ahí en pareja con tu compañero con tu pareja motívala vamos Marce a lo mejor de nosotros en este entrenamiento fuerte brazos adelante y atrás eso bien madrugadores ahora flexionamos rodillas vamos adelante uno y uno y vamos a tocar cada rodilla muy bien muy bien fuerte ese abdomen unos segundos cuatro más cuatro tres dos y descansamos con un balance preparamos las muñecas círculos amplios círculos amplios hacia adelante y ahora cambiamos la dirección círculos en sentido contrario círculos en sentido contrario listo bueno muy bien movimiento trote vamos acá hay dos opciones tres en la primera opción que hagamos ese movimiento con punta de pie bien pegadas al piso o en la segunda opción que separemos los pies del piso listo uno yo me quedo con la opción vale la de no impacto para que lo tengas en cuenta bien siempre importante que tengan en cuenta esas recomendaciones listo bien mueve los brazos flexionados esos codos bien bien vamos ahí ok preparamos vamos a llevar el codo al frente y al lado cruzado observa derecha adelante mira uno y dos eso bueno separa los pies y para activar un poco más los oblicuos exhala por boca y a cada lado listo preparamos articulaciones sigue ese movimiento tres dos ok pies quietos al piso y mira brazo arriba estira ese brazo hacia el techo listo amplio ese movimiento bueno agradecerles por conectarse con nosotros y escogernos como su plataforma de bienestar buenos días Luzmi que chévere que estés aquí conectada con nosotros vamos moviendo dos segundos tres dos muy bien descanso punta de pies de nuevo terminamos de preparar esta articulación tan importante tan compleja de nuestro cuerpo como son los hombros círculos círculos atrás y vamos a ir un poco más a la activación muscular prepara sentadilla brazos al frente acá brazos adelante eso es punta de los pies hacia las diagonales saca pecho todo el tiempo y proyecta los glúteos atrás muy bien unos segundos listo listo nos vamos a quedar en media sentadilla acá cortica no tan profunda brazos a los lados y desde ahí unimos al frente y proyectamos hacia arriba hacia el techo ¿cuánto tiempo tenemos? aquí no es tres dos uno y descanso muy bien ahora mira inclinamos el cuerpo hacia adelante les muestro la vista lateral continúa en vista frontal con la profesora Marcela la idea es brazos abajo piernas semiflexionadas y llevamos los codos hacia arriba y atrás estimulamos la musculatura de nuestra espalda alta y baja bota el aire por boca cada vez que levantas estos codos unos segundos cuatro tres dos uno y descansamos muy bien para activación de los abdominales y terminar ese calentamiento muscular del tren superior brazos a los lados punta del pie derecho y desde ahí vamos a levantar al frente proyectando el codo contrario hacia adelante exhala boca unos segundos más y preparamos para cambiar de pierna tres dos uno ahora vamos izquierda y ese codo hacia adelante que bien últimos ok piernas separadas vamos a bajar a tocar la punta del pie derecho izquierdo y así continuo derecho izquierdo pausa pausa y arriba proyectamos el talón arriba y atrás sacamos pecho cambias pierna contraria no nos demoremos demasiado lo que queremos es que los músculos se activen y no por el contrario como en el estiramiento final que lo que hacemos es relajar esa musculatura ahora listo vamos acá pierna contraria y descansamos ahora llevamos el codo hacia arriba codo derecho eliminamos calentamiento asegúrate de ser consciente de esa nueva sensación corporal y asegurarte de que si hayas preparado tu cuerpo del todo y recuerda ir cambiando lado a lado sin demorarnos demasiado con esto terminamos fase de calentamiento estamos preparados Marce ahora si para darle a toda Johan ya les hablo del premio si hay premio hay haz que hay premio hay premio hay premio los que están trabajando en pareja que va a pasar cuéntanos Johan bueno si estamos trabajando en pareja o de forma individual como les comentamos algo al comienzo la idea es que ya hayan pensado ustedes ese premio ¿de acuerdo? ese es algo que los va a motivar en cada uno de los ejercicios entonces por ejemplo el día de hoy Marce y yo hemos elegido un premio muy exquisito definitivamente y es mira acá les muestro no sé si de pronto se ve al revés pero aquí dice lunch dos personas entonces ese premio que les vamos a dar es un almuerzo para dos personas ya sea que ese premio se lo lleve Marcela yo debo darle a Marcela ese premio pero como no va a pasar así entonces pues de lo contrario me llevaré el premio yo ¿cierto Marce? ¿quién se lo ganará? ¿quién vota? ¿Johan o Marcela? espero ese voto de confianza ¿listo? pero si tú estás solo no te preocupes tú te vas a motivar por ejemplo como vamos a entrenar algo fuerte ¿cierto? para ti es algo fuerte yo sé que sí entonces ¿por qué no un gustico? un postrecito no sé algo que a ti te guste o si quieres empezar a tener tu kit de entrenamiento en casa dices bueno sí voy a comprar unas banditas una manguerna unas colchonetas algo que te falte si no vente por el lado entonces de los pecadillos que dicen que son pecadillos deliciosos porque vas a entrenar fuerte ¿cierto que sí? y te vas a poder dar ese premio a ti mismo bueno quiero ver aquí cómo estamos por aquí Elena Marcela Marcela oiga gracias por confiar en mí vamos a ver vamos a ver vamos a ver no le puede dar gusto sí yo alguien votó por Johan los dos no pero hay que votar por uno por uno Nancy a ver se ve bien super ahorita nos va a tocar a ir a tomar el almuerzo los dos más al 10 listo entonces mientras hacen sus votaciones vamos a empezar con la explicación de los ejercicios ¿no? los podemos emplear tres ejercicios ¿vale? en pareja vamos a trabajar por tiempo ¿no lo merecemos los dos el premio? ay como así o sea él no me va a dar a mí ese oro para ir con mi pareja o yo a él con su pareja los dos compañeros Darío saludos para ti también muchas gracias primer ejercicio son tres ejercicios primer ejercicio los vamos a explicar y ustedes allá en casa lo van haciendo con nosotros vamos a tomar entonces el hombro del compañero separamos los pies al ancho y llevamos pierna al lado la que está más afuera ¿listo? y lo único que vamos a hacer es subir y bajar subir y bajar eso es todo ese es el primer ejercicio la rodilla de base semiflexionada y no se afanen que les voy a ir hablando de la técnica con el tiempo ¿listo? por un lado y luego por el otro ahí ya tenemos el primer ejercicio segundo ejercicio agárrate ¿bien? si estás solo tú simulas como dijo Cristina aquí tengo mi compañero virtual imaginario entonces imagina lo tomas y la misma pierna del lado va hacia afuera y flexionamos cerramos y aquí dos talones con dos palmas uno dos y se repite al mismo lado pa 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 y pa y luego cuando cambie el tiempo va para el otro lado perfecto eso compañeros ya están votando que vayamos los dos a almorzar y vamos a almorzar creo que puede ser ese cajica tal vez allá en esa sede campeste tan espectacular que ya tenemos abierta y que fue la primera sede que aperturamos listo y tercer ejercicio separo sentadilla ya sabes que si tú no puedes hacer una sentadilla profunda haces una media al extender cruzas tu pierna derecha extendida y vuelves y repites bajas y arriba bajas inhalas y arriba exhalas listo eso es todo vamos a poner música empezamos el entrenamiento preparadísimo nosotros les vamos a dar dando todas todas las indicaciones listo entonces vamos a ver cómo están aquí ya están preparados dicen por aquí siguen votando por los dos Marce nos va a tocar ir a tomar ese almuerzo los dos pero bueno y tú cuál va a ser el premio ya lo debes definir ¿no? comenténnoslo también ahí en el chat cuál va a ser ese premio tuyo listo déjalo así en el final listo entonces en 10 segundos inicia el primer ejercicio prepárate entonces pierna al lado extiende pierna flexiona la de base ajustas el centro y te fuiste uno dos sigue trabajando mantente ahí con Johan por favor mantente ahí con Johan dale dale fuertes 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 eso vamos recuerda que la rodilla de base está semi flexionada vamos nos quedan 20 segundos ajusta el centro después de este ejercicio tienes 20 segundos para recuperar que se sienta en el glúteo medio ajusta el abdomen vamos disfruta queda poquito dale dale ya va a sonar la señal y descansas 20 segundos recuperas como estuvo ese trabajo de pierna y derecha grupo bueno vamos a preparar entonces cambio ¿no? punta del pie y vamos hacia el lado por ahora nos estamos preparando asegúrense que en esa posición inicial esa pierna de apoyo en este caso en mi caso la pierna derecha esté bien apoyada ¿listo? vamos arriba levantamos también exhala por boca y otra cosa es intenta que el cuerpo esté completamente vertical que el cuerpo de los dos no tienda a irse hacia atrás ¿listo? que se mantenga bien esa alineación al centro vamos a trabajar esos abductores glúteos caderas vamos yo sé que va costando al pasar el tiempo ¿cómo vamos ahí grupo? vamos a continuar con el ejercicio número dos entonces ¿no? arrancamos toma la mano del compañero listo dale recuerda que por ahora ese paso debe ser lo suficientemente amplio para que la rodilla no sobrepase la punta del pie vamos ahora pierna contraria listos seis segunditos descansas descansas estamos conectados los quiero ver listo se fue entonces como dijo Johan ¿cómo está esa coordinación? recuerda que estoy molesta en rodilla ya sabes no va más dale eso ¿sí le está sonriendo al compañero? o le estamos mirando ya así como de desafío no me vas a ganar Johan vamos a ver Marce ¿qué dicen ellos? esto lo veo muy parejo descanso muy bien excelente descansas 20 segundos nos vamos con la sentadilla y la elevación cruzada y la rodilla bien extendida recuerda que si no puedes bajar profundo semi ¿vale? prepárate chao y arriba siempre la pierna derecha eso si está solito ya sabes trabajalo simulando que tienes alguien en frente eso es vamos vamos super Johan si se fijan él baja un poco más yo estoy haciendo la opción ahí más corto dale dale últimos descansan cuéntenos cómo les está yendo nos vamos con la otra pierna preparamos entonces izquierda 8 segundos por ahora asegúrate que la punta de los pies estén diagonales y el tronco erguido listos dale arranca vamos con esa izquierda arriba bueno no te olvides dos opciones en la altura de esa sentadilla puedes bajar a 90 grados o un poco menos cuando levantas la pierna la mantienes completamente estirada listo el otro brazo no lo dejemos suelto vamos a mantenerlo ahí en la cadera podemos observar ahí bien bien agüita 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 recuperen y nos vamos con la segunda ronda 20 segundos más aprovecha si nos quieres dejar algún mensaje dale prepárate en 8 segundos iniciamos el primer ejercicio no más nada va excelente mira recuerda rodilla de base semi flexionada y firme aprietas eso muestra el borde externo al cielo eso la buena postura ay 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 sigue ahí sigue ahí trabajando vamos Julita Esther ¿cómo estás? entrena con nosotros ánimo fuerte listo recuperas bueno muy bien apenas estamos calentando ¿no? estamos listos para ese reto vamos a tener toda la energía entonces posición pecho alto ya estamos listo vamos a ubicar nuestra mano aquí en la cadera y arrancamos eso botamos el aire por boca cada vez que esa pierna sube siempre vamos a ajustar el ritmo de la respiración a la velocidad del ejercicio ¿vale? eso nos va a ayudar a activar el core la zona abdomen oblicuos vamos fuerte ahí hacia el lado el equilibrio ¿cómo está? vamos ¿cansada? ay ya me está doliendo mi glúteo como que ese premio va a ser para mí me parece listo segundo recuérdalo desplante y talón y dos palos ¿ok? ¿bien? listo ¿bien o no? preparadísimo Marcel preparados tomas aire la señal no lo dice todo se fue cuando bajes bota el aire eso recuerda recuerda que este ejercicio también lo puedes hacer solito allá en casa síguelo muy bien dale dale mi rodilla duele no bajo mucho eso tú vas viendo tu cuerpo te dice pero no te quedes quieto no te limites vamos descanso muy bien listo recuperas lado contrario momento de bienestar que rico que se conecte con nosotros recuerden que es a las 7 de la mañana los entrenamientos todos los días Marce todos los días todos los días 7 de la mañana preparamos agarrando y empiezas doble palma en este momento en que momento botas el aire lo has pensado lo estas haciendo recuerda que debes exhalar cada vez que subes de esa flexión de pierna al lado listo vamos eso muy bien vamos dale a toda grupo entrenales salir de esa zona de confort listo muy bien bien vamos con tercero semi sentadilla o sentadilla profunda y elevación prepárate ya se van sintiendo todos los músculos se fue chao buena postura vamos arriba siente como el quadriceps se activa y como lo vamos combinando con la sentadilla y compartiendo un rato muy muy agradable dale 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 duro aquí aquí yo haciendo la conversación que 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 me va a ganar me esta diciendo como estas Zenaida eso Zenaida esta compartiendo la clase por ahi este yo mi amor por ahi le tengo un entrenamiento para que lo hagamos juntos vamos cole pierna contraria dale listo va acción vamos terminando ya este circuito número uno arriba arriba esa pierna recuerda que sube extendida como esta tu espalda recta hago grupo ánimo ánimo listo aplausos cuéntanos como te encuentras hidratación momento de recuperación estamos entrenando las personas que se van conectando ya les está votando por los dos si que los dos nos ganemos bueno es una competencia sana cristina ya sudando listo los dejo ahí con Johan para que los vaya leyendo recupérense un minutito más vamos por acá siguen votando por los dos excelente sandy dices buen día por favor que ejercicios son buenos para bajar músculos de pierna para bajar los músculos o el tamaño de pronto el tamaño de las piernas la grasita que se acumula en piernas ¿no? tómalo y cardio combina eso y este ejercicio de circuito esta actividad de circuito es ideal para eso anímate y dala toda muy muy bien rico que nos pregunten aprovechen aprovechen a nuestro profe Johan a sus inquietudes y vamos resolviendo entonces excelente vamos con el segundo circuito espero que ya hayan hidratado y nos tomamos un tiempo para recuperar recordemos que la recuperación es importante entre los ejercicios igualmente de acuerdo al enfoque que estemos dando ¿no? obviamente aquí estamos fortaleciendo fortaleciendo y los tiempos de recuperación los tenemos entre cada uno de los ejercicios segundo circuito sí listo vamos a ir con dos ejercicios yo voy a explicar el primer ejercicio de esta primera fase ¿listo? entonces el primero va a ser medio burpee atención lo que vamos a hacer es ir al piso apoyo manos piernas atrás regreso y me levanto ¿listo? totalmente erguidos y otra vez manos atrás y arriba ¿listo? esa va a ser ese va a ser el trabajo de uno de los dos ahora vamos a ver el segundo mientras él hace un burpee yo lo espero aquí en una semiflexión ¿listo? entonces vamos a explicarlo haz un burpee nomás un burpee estiras ese queda ahí abajo luego yo hago el burpee estiro recojo y eso lo hacemos durante un tiempo perfecto ahora bien profe yo no puedo saltar ponen la opción yo camino bajo estiro uno dos tres cuatro y regreso lo vuelvo a repetir eso es para no saltar ese es el medio burpee ¿listos? perfecto segundo ejercicio mientras el compañero está acostadito trabajando arrodillado perdón ya lo mandé a acostar mientras está arrodillado trabajando glúteo activando fuerte yo tengo mi pierna derecha atrás haciendo una tijera constante que no puedo bajar mucho hazla corta bien va a sonar señal para una pierna y de inmediato se hace la otra pierna ¿listo? y luego cambiamos de posición luego yo voy abajo Johan sube y se hace ese ejercicio esa es la segunda igual no se apanen no se apanen no se apanen en el camino vamos recordando y el último mientras yo tercer ejercicio o circuito mientras yo estoy aquí en una pared haciendo sentadilla isométrica mi compañero está haciendo abdominal abdominal hay por tiempo ¿listo? no se preocupen cuando se acabe el tiempo hacemos nuestro cambio eso es todo no tengo una pared cerca profe anda sentadilla sostenida ¿listos? ¿listos? ¿sí o no? ¿sí o no? preparados empezamos entonces con el primer ejercicio en 10 segundos iniciamos preparados 10 segunditos ¿listos? en 5 4 3 2 se fue eso tú buscas el ritmo con tu pareja o si no tú pones tu propio ritmo si estás solo ¿vale? eso controlado cada vez que extiendas ajustas el centro fíjate en la cadera de Johan cuando baja firme excelente vamos aquí va a aumentar un poquito el corazón ¿animo? o caminando recuerda o caminando eso aquí me voy a despeinar y descanso vamos al glúteo ¿listo? ok entonces preparamos ya sabes que mientras que uno hace las tocadas atrás la tijera la otra persona está trabajando con pierna extendida en colchoneta arranca vamos empieza entonces mientras haces esa tijera la espalda bueno en cualquiera de los dos ejercicios la espalda debe estar bien alineada ¿listo? en este caso para el ejercicio en colchoneta la pierna atrás debe estar extendida también eso va a garantizar que aumente la intensidad del ejercicio en glúteo ¿listo? tus manos bien apoyadas ánimo ahí ¿cómo vas? muy bien preparamos cambio de una vez arranca la otra pierna aquí no hubo pausa entonces recuerda exhala por boca inhala nariz ánimo ánimo vamos marceluro fuerte motiva ahí a tu compañero no porque no va a ganar hay tan mala profe descansa quince segundos para cambiar listo vamos cambias para que ambos hagamos los dos ejercicios listo se fue este hombre es muy grande ahí eso recuerda tu columna estable estable revisa la posición de la rodilla con Johan que la hace profunda tú vas viendo si lo haces más corto ánimo ánimo cambias de inmediato eso es vamos vamos apenas finalices este ejercicio descansas y vamos luego hacia la pared ¿listo? yo me quedaré aquí abajo para empezar con abdomen y Johan iría a la pared a hacer su trabajo sostenido en sentadilla ahí los voy preparando vamos vamos listo descansamos quince segundos ayayay quince segundos vamos siete segundos y vamos con abdomen se fue trabajando brazos al frente ¿no? cuando estás en esta sentadilla isométrica los brazos deben ir al frente recuerda que si no tienes el apoyo de pared ahí fácil lo puedes hacer al aire normal sostenido en este caso sería así ¿listo? igual en esas abdominales para aprovechar al cien por ciento bota el aire por boca cuando subes ¿listo? piernas flexionadas y alinea tu cuello para que no lo vayas a lastimar super bueno cambio seis segundos esto va a descompensar vámonos ¿cómo están? aquí estoy viendo sufrir a Johan ¿será que sí? para nada eso es lo rico de trabajar en pareja te motivas te das ánimo te retas pasas un rato diferente ¿listo? guárdalo descansa ¿listo equipo? muy bien igual tú sabes que esto queda guardadito ¿verdad? vamos con el burpee la combinación con sentadilla sostenida queda guardada nuestra clase ¿no lo puedes hacer? ¿lo hiciste ahí solo? puedes invitar luego a alguien más y decir venga para acá que con pensar también tiene ejercicios en pareja para gozar parte de nuestro bienestar esas relaciones interpersonales ¿preparados? burpee burpee eso ando caminando para que no se lo hagas el profe Johan y yo estamos mostrando el burpee con caminata eso es por si no lo puedes saltar perfecto o si no con el salto ¿listo? con el salto va completa si puedes con el salto excelente vamos 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 dale ay 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 descanso glúteo y pierna preparados ¿cómo vamos a ir Lupo? ocho segundos vamos cinco segundos para arrancar preparamos pierna derecha arranca la tijera tan profunda como tú prefieras ¿listo? manos bien apoyadas y mantén esa pierna bien estirada aquí en posición de cuatro apoyos arriba fuerte ese abdomen bien piensa en ese objetivo ya sabes cuál es ¿no? mi almuerzo fuerte cambia de una vez ya sabes cambia de una vez ya arrancamos pierna contraria arriba arriba vamos resiste aprovecha que está la última ronda eso ánimo que se sienta vamos vamos bien arriba esa pierna descanso muy bien vamos ahora a cambiar a tratar los mismos ejercicios eso primero ¿qué? chao se fue cuando subas la pierna en glúteo botas el aire cuando bajes en la tijera botas el aire inhalo al bajar exhalo exhalo vamos ajusta el glúteo aprieta tu abdomen firmeza vamos vamos ayayay cámbiate inmediato después de este descansamos ¿vale? y nos preparamos para la sentadilla con el abdomen ánimo ahí entrenamos todo nuestro cuerpo pierna abdomen pantorrilla ánimo fuerte 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 listo descansas aquí aquí pasamos al abdomen y Johan a la pared eso vamos vamos ya calentamos ¿no? no yo ya estoy que no doy asegúrate esas piernas a 90 grados y que la punta de los pies esté adelante de las rodillas si estás haciendo abdomen recuerda estas indicaciones para el otro ejercicio mientras haces abdominales exhala por boca cada vez que subes mantén las piernas dobladas compensar lo mejor de lo que hacemos es para quienes lo hacemos para ustedes muy bien preparamos entonces cambiamos ahora el compañero va a la otra estación listos arranca vamos pies bien apoyados y también las rodillas al ancho de las cadenas así facilito todavía podemos entregar una conversación con el compañero ¿qué dices? motivador sí no sí sí estamos calentando vamos marce fuerte ahí la opción de los brazos que tiene marcela puede ser también el caso de que duela el hombro ¿listo? manos en los hombros si no pues puedes extender los brazos al frente listos ya terminamos listo vale descanso todo como larga esa serie excelente bien 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 cuéntanos cómo están hasta el momento escríbenos cómo se sintieron ya terminamos nuestros dos circuitos en donde trabajamos la mayoría de grupos musculares pierna un tránsito de coordinación compartir también con nuestro compañero con nuestro esposo con nuestro novio o novia o compañera listo equipo cuéntanos colores no colores colores entonces recordemos que el azul es moderado el verde es algo fuerte amarillo fuerte en qué color te encuentras ya aquí no se me vayan norabor que es tan poco verde super serpeno ¿por qué viene el reto? ese reto tú también lo vas a hacer ¿en qué consiste el reto Joe? bueno les voy a contar el reto si todos nos regalan un corazón ahí en vivo coloquen ahí un corazoncito para saber cuál es el reto o una manita arriba un like háganos a ver que están ahí muy pocos todavía reacciones eso por ahí ya vemos corazones y likes super muy bien bueno este reto va a ser burpee porque como parecía tan sencillo ese ejercicio ahorita si lo recuerdas este acá ese ejercicio es el que vamos a repetir y con el que nos vamos a retar a nosotros mismos en primer lugar y en segundo lugar si estás con tu compañero o compañera entonces ahí es cuando nos vamos a desafiar con ese ejercicio listos Marce empiezas tú o empiezo yo equipo lo hacemos obviamente acá pero allá en casa tú también lo vas a hacer si estás solo hazlo las dos veces si estás acompañado pues obviamente va primero el compañero y luego va la otra persona sencillo dice Cristina aunque yo entiendo yo entiendo la risa de Cristina esa es la energía facilito entonces arranca tú claro arranca yo la dama primero ¿te llevo el tiempo o qué? sí ahí lo llevas ahí llévalo ahí listo listo entonces ustedes allá en voz alta cuentan conmigo e inician conmigo el burpee listos bueno entonces dos burpees vale por uno ay no como así cada burpee vale por uno está bien bueno entonces llevamos el tiempo empezamos Marce en tres dos uno dale ¿estás contando? sí cinco segundos ya ya muy bien ¿cuántos contaron ustedes? ¿cuántos le contaron al compañero? escríbanoslo ahí en el chat está facilito facilito listo todavía no puedo respirar llegué a rojo estos burpees intensos intensos bueno ahora el compañero hace que trabaja bastante acá listo ay Dios mío no me he recuperado oh por Dios Cristi Cristi acompaña ahorita a Johan preparados bueno vamos allá tres dos uno se fue entrénate vamos entrénate listo gané super no creo ¿cuántos contaron? ¿cuántos contaron en casa? ¿cuántos me llevé yo? bueno dejemos que Johan se recupere y que ustedes también se recuperen porque es un trabajo intenso ¿vale? respira respira ¿qué dice? y trata 17 uy no puede ser ¿y cuántos hizo Marcela? porque dice ah que chévere por aquí agradecimientos a todos ve aquí fuerte Marcy ¿listo? ahí estamos con su mano dime se nos congeló un poquitito lista espérame que algo sucede 18 18 ¿quién ya aquí? ¿solo hiciste plancha? bien bien Nancy hizo 15 excelente excelente bien pues vamos a dar la respuesta ya ustedes veron sus números y tienen buenos números buen entrenamiento sí super Francis y aquí vamos a contar lo sucedido cada uno lo hizo y anotamos en un tablerito los números así que lo viera el compañero y adivinen y adivinen qué pasó acá adivinen quedamos empatados 10 segunditos tú puedes empatar esto ay Dios no quedamos empatados ¿qué dicen ustedes? nos tocó almorzar juntos acá y acá a nuestra sede campestre aprovechar la naturaleza y un poco más listo equipo hidratación y nos vamos con nuestra fase final que la va a dirigir nuestro profe Johan para que él los acompañe compartan con él recuerden que Johan también está asistiendo a sede presencial si quieren ir visitarlos entrenar con él allá va a estar él por allá los voy a estar esperando nos felicita porque lo hicimos al tiempo super estiremos horquita 17 sigue listo los dejo aquí con Johan para el estiramiento listo entonces vamos primero a regular nuestra respiración así que levanta tus brazos toma aire luego exhala suave a los lados hacia abajo y otra vez arriba a los lados hacia abajo exhalas listo estiremos nuestro cuerpo de arriba hacia abajo vamos a iniciar por nuestro cuello llevando la cabeza hacia el lado ligeramente si tienes alguna molestia o lesión fuerte a nivel de cervicales no hagas una presión demasiado fuerte hombros abajo bueno entonces a compartir almuerzo Maxi vamos de al lugarcito que chévere cambio vamos al otro lado puede ser en cualquiera de esas sedes que ya tenemos aperturadas entre esas cañicadas San Roque Chía la sede 68 y calle 94 ¿verdad? hoy hoy el día de hoy se apertura nuestra sede calle 94 muy esperada por cierto vamos hacia adelante una presión muy ligera con tus manos y soltamos muy bien hacia adelante para nosotros el día de hoy fue un gran placer habernos acompañado gracias por poner toda esa energía para ti y compartiéndola con nosotros y compensar cambio brazo contrario recuerda que en compensar lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos si tienen preguntas dudas háganoslo saber también ahí en el vivo mientras estamos acá y ahora vamos a llevar ambos lados hacia atrás entonces mira vista lateral vista frontal con marce lo que hacemos es llevar los lados atrás si de pronto el agarre de las manos atrás se complica lo que hacemos es llevar manos separadas atrás con dedos atrás ¿listo? y ahí mantenemos fuerte arriba cuando quieras puedes repetir este entrenamiento recuerda que queda aquí en la página oficial de compensar descansamos y vamos a llevar nuestro talón derecho arriba proyectándolo bien al glúteo equilibrio estabilidad si quieres te puedes sostener del compañero también y ahí sostenemos ¿listo? ahí lista opción con marce y cambiamos vamos ahora pierna contraria rodilla bien hacia atrás y el día de ayer tuvimos una clase muy bonita muy especial que nos hizo la propia Marcela pasen a revisarla porque estuvo bueno ¿no? ¿qué hiciste en esa super clase? adivinen fuimos de viaje para la costa caribe ajá ajá a ver allá el monocugo el combo carnaval de barranquilla estuvimos ayer bailando bien bien rico ¿a quién no le gusta bailar? es una delicia disfruta uno escucha la música baila el ritmo diferente etcétera que bueno cambiamos pierna contraria y bajamos a tocar la punta del pie aquí ya vamos a terminar con este estiramiento finalizamos el estiramiento de piernas tres dos uno y suavemente nos vamos incorporando arriba despacio mil agradecimientos a compensar Marce gracias por invitarme aquí a tu espacio en casa y a compartir con todos ustedes nos vemos en la próxima gracias mil y mil gracias un aplauso gigante para Johan allá desde su casa gracias por abrir las puertas al bienestar estamos siempre para dar lo mejor de nosotros gracias porque esta también es su casa mil y mil gracias y a ti yo muchas gracias por este entrenamiento de los chocis al compañero y si están solitos aquí y aquí mil y mil gracias vamos a saludar aquí Cristina muchas gracias para mí también y para todos los profes es un placer acompañarlos Marta Lucía como te fue Nancy gracias a ti también por asistir Teresa Bello eso es gracias a cada uno de ustedes a Lucila Munar a Olga Ramírez gracias por acompañarnos todas las mañanas mañana el miércoles el jueves el viernes tendremos sesiones de entrenamiento para que estén ahí súper conectados con nosotros un abrazo para todos bye bye gracias 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 gracias